Es una inversión de más de 663 mil bolivianos que estamos haciendo en este centro de salud, en el Hospital Municipal La Paz, que busca dar mejores condiciones de trabajo, que busca dar mejores condiciones para el ciudadano que viene. Este es un centro, como bien decía el director, que atiende tantos casos como el Hospital de Clínicas y es una prioridad para nosotros como gobierno municipal, prestarle la atención. Vamos a, este año, dedicarnos mucho más a la salud, mucho más a los temas que hacen la atención médica y la atención preventiva en salud. Vamos a trabajar en esa línea. Bueno, al día de hoy se está haciendo la entrega de lámparas sialíticas, camillas ginecológicas, tensiómetros, instrumentales, cirugía, también camas hospitalarias, incubadora y desfibrilador, que creemos que son elementos muy importantes. Hace muchos años que no se hace equipamiento en este hospital y consideramos importante esta entrega y vamos a trabajar para ir mejorando cada día el quirófano, las salas de internación, pero sí lo que tenemos lo tenemos que optimizar principalmente en equipamiento, en camas, para que nuestros pacientes estén bien atendidos. La Paz, Ciudad de Movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.